Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los restos guerreros se empuñan, se espalda y se listan para pelear. Para eso han sido entrenados, defender a la verdad, no les será levantado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo, ven, viva Cristo Rey, el grito de guerra que asciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro sobrado Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que en esta batalla nuestros enemigos se acorbatan, bajo los dados de nuestro enemigo sin duda perecerán. Lo tendrá en mi espalda en alto, como la osa mi Señor, a Él nada le ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que asciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Nos conocemos mayor, alegría, no existe más o menos. Son hermanos estar en la vida, juntos la vida entregar. A Él merece la gloria, un recluto por amor. De la rodilla se toca, se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que asciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro sobrado Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor.